El cantante se mostró orgulloso y feliz de su decisión de «salir del closet» y les deseó la misma libertad a Mateo y Valentino. En una entrevista con Good Morning America, de la ABC, Ricky Martin fue consultado sobre Mateo y Valentino, de 9 años. Ricky Martin Hijos, 1.jpg, no sé, mis hijos son demasiado jóvenes, pero me gustaría que fueran gay, lanzó, y luego explicó los motivos. La forma en que veo las cosas ahora, el que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo. Veo colores, y luego ves el arco iris, ahora comprendo por qué el símbolo es el arco iris, es simplemente real, todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte, reflexionó. Ricky Martin Hijos, 2.jpg, además recordó el día que decidió hacer pública su orientación sexual. Yo siempre digo esto, quisiera poder salir del armario de nuevo. Porque se siente increíble. Ese momento en que escribí la carta y la colgué en Twitter y apreté el botón de enviar, después de eso la gente venía y me decía cuánto querían agradecérmelo. Para aquellos que estén luchando por su identidad les digo que todo va a estar bien, aconsejó. ¡Gracias!